Con el apoyo de las Fuerzas Vivas de la Comunidad de Aguasarcas, el SINEM organizó una carrera atlética nocturna recreativa de 5 kilómetros. A pesar del frío y la llovizna que caía, los atletas no le merman al deporte y llegaron a apoyar este tipo de iniciativas. El SINEM logró convocar más de 500 atletas en una noche con mucha neblina. La organización se lució con la asistencia para los atletas en carretera. La seguridad, hidratación y fruta fueron parte de la motivación para cada uno de los corredores. Y para la organización, ver la respuesta de los atletas apoyando la música fue lo más importante junto con la práctica del deporte y la buena salud. Estamos increíblemente felices de ver este mar de gente que vino hoy a correr y hemos, creo, demostrado que la cultura musical y la cultura del deporte andan de la mano y eso va a lograr que los jóvenes puedan encarrilarse en lo mejor posible, ya sea en música, sea en deporte, pero necesitamos ir sacando a la sociedad de problemas que no tienen sentido. Entonces, estamos muy, muy felices, Julio, y gracias, agradecer muchísimo a todos estos atletas que creyeron en nuestra organización. Como se puede ver, más de 500 personas quizás vinieron en esta noche y feliz, como director del SINEM, feliz de ver este gran triunfo. Los atletas hablaron acerca de la carrera donde un ascenso que tenía el recorrido fue lo que los puso a sudar y dar su máximo esfuerzo. Bastante bonita, muy fresca y muy bonita, muy bien organizada y sí, sí, para mí no estuvo tan re dura porque cuando uno conoce el recorrido es una gran ventaja y también el entrenamiento, ¿verdad? Pero felicidades a aquellos organizadores y lo importante era colaborar, ¿verdad? Súper bien, estuvo muy rico, la verdad me gustó mucho, un esfuerzo más de la de San José Punta Arenas, pero aquí estamos poniéndole con todo. A pesar del frío, del clima también, no se la arruga ahora el atleta, más de 500 personas. Ah, no, 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 al principio uno lo piensa un poquillo, ¿verdad? No, no, pero luego por dicho el clima se puso muy bonito, en realidad, y está fresquito, entonces ahí es riquísimo, ¿no? Estuvo muy bonito. Bueno, la verdad considero que fue un éxito la carrera, el recorrido muy bueno, los cierres fueron excelentes, estuvo bien asistida y la cantidad de participantes, lo dice todo, la buena organización que tuvieron y felicitaciones para ellos, tener más de 500 personas, un sábado por la noche me parece que es todo un éxito. La pasión por correr llueva menos cuando truena, pero yo pienso que al que nos gusta correr, no importa si hace sol, si es de mañana, de tarde, de noche, le ponemos ganas siempre y muy bien organizada y hay que seguir en esto, no solo venir una vez, porque ya todos sabemos los beneficios que nos da correr, ayuda al colesterol, estamos de buen humor, somos más positivos y nos fijamos todas las metas que nos vivimos en la vida, las cumplimos porque esto nos ayuda prácticamente en todos los aspectos de la vida. Bueno, jadeando un poquito, subiendo medio palo, pero sí, llegamos y pudimos participar, que es lo más importante. ¿Ayudar el CINEM acá, que es de la comunidad también, y ver un montón de personas que no se le arrugan al frío ni a la lluvia? Para nada, simplemente es algo donde la gente se entusiasma, participa, vive, comparte algo tan sano, tan bueno que realmente es de mucho orgullo, de mucho placer poder participar y ayudar acá. Al final la música del CINEM seguirá tocándose en el distrito de Aguasarcas y con estos recursos se podrán realizar varios proyectos que tienen en mente. Una felicitación a los atletas y la organización de este evento nocturno.